¿Supuestos guías espirituales utilizan la fe para captar dinero? ¿Ellos están estafando a la gente? Yo creería que sí. Se aprovechan de esa búsqueda espiritual. El miedo es al apocalipsis. Él dice que nos tenemos que alejar de las cosas mundanas y prepararnos espiritualmente. El reino de Dios se fundamentaba en tres pilares, que era orden, disciplina y obediencia. Y a todos nosotros nos lavaba la cabeza con eso. En algún momento dije, uy, ¿será que estoy también asistiendo a una religión de garaje? Hay factores comunes ya identificados a nivel mundial. Se tratan de personas narcisistas o sociópatas. Las herramientas que usan para someter a sus víctimas son muy similares, independientemente de la religión de la que se trate. Buenas noches. Sectas ideológicas lideradas por autodenominados profetas o líderes. En Colombia hay decenas de ellas y si bien algunos de sus fieles se dan por satisfechos, últimamente Séptimo Día ha recibido diversas denuncias contra los líderes de algunas sectas. Esta noche ustedes conocerán las historias de fieles quienes dicen estar desilusionados de tres sectas. Iniciaremos la investigación con las historias de dos mujeres que aseguran confiaron en una secta conocida como Niño Nuevo. Su supuesto profeta se llama Carlos Torres. Las denunciantes dicen que creyeron ciegamente en lo que esta persona profesaba, pero que con el tiempo, según ellas, comenzaron a sospechar que él los estaba estafando. Así comienza la investigación de Alexei Castaño. ¿Qué piensa usted cuando le hablan del apocalipsis? ¿Del fin del mundo? Para el catolicismo es el último libro de la Biblia. También conocido como el libro de las revelaciones y como cualquier texto bíblico, tiene cientos de interpretaciones. Interpretaciones como la de este hombre, Carlos Ariel Torres. Ahí es donde ustedes entonces son llamados para que escuchen esta conferencia. Para que entiendan el propósito entonces de la gran profecía. Y así como dijo entonces Mateo XXIII, que al final del tiempo enviarían a sus ángeles por los horizontes de la tierra y apartarían las ovejas de los cabritos, ese momento ha llegado. Carlos Ariel Torres se presenta como un escritor, periodista e investigador de documentos proféticos y actualmente lidera una secta conocida como Niño Nuevo. El guerrear en Oriente sin descanso dará la pauta del final de finales. El hombre se mirará al espejo del final y querrá morir y no podrá. La explosión llega. ¿Ellos están estafando a la gente? Yo creo que sí. Se aprovechan de la buena fe. Se habla de pérdidas millonarias por una presunta estafa. Ahí 300 millones de pesos aproximadamente. Sin embargo, en otro terreno que tuvimos que comprar en Boyacá, ahí perdí 180 millones. O sea, son 480. La profesora y traductora Natalia Camargo creyó en este hombre y su profecía. Por eso comenzó a asistir a sus conferencias a mediados del año 2017. En toda la búsqueda uno pasa como por muchas religiones y digamos que se enfocaron mucho en la parte del ser, en comprender los chakras y la información que lo que representaban. Entonces, pues cada vez fui asistiendo a las preparaciones. A la ex profesora, ahora pensionada Carmen Rojas, también le llamó mucho la atención el discurso de Carlos Ariel Torres. El discurso fuerte de él es hablarnos de las religiones. Lo malo de la iglesia católica, lo malo de las iglesias protestantes, de los grupos espirituales. Y yo había pasado por estas tres etapas. Entonces nos manifestaba cuáles eran los errores de cada uno de estos grupos, de estos líderes religiosos. Y por supuesto que él teniendo esa información, esa verdad, se había propuesto ayudar a despertar a la humanidad. El autodenominado profeta Carlos Ariel Torres es de Quimbaya, Quindío. Tiene 77 años. Cuenta en diversas entrevistas que en su juventud fue secuestrado por extraterrestres. Me dijo que provenía de las playas. Y que ellos le transmitieron el conocimiento que predica desde hace más de 40 años. Cuando estuve frente a ellos y en la gran nave donde se me llevó, cuando se me ascendió a esa gran nave, allá me colocaron frente a una gigantesca pantalla. Esa pantalla era muy grande, una pantalla azul, que en algún momento yo vi cómo se desprendió una luz del centro de esa pantalla, del punto donde estaba, pegó en mi mente y me di cuenta que comenzó a transmitirme información. En Cali, la primera secta que montó la llamó conocimiento de la ley. Luego le cambió el nombre a la voz de la conciencia. Después la llamó mi nuevo despertar. Y actualmente su secta se conoce como niño nuevo. Mientras uno participa en la secta y con todos los argumentos que él utiliza para persuadirnos, uno es feliz. La verdad, se siente felicidad, alegría. Se aplaza cualquier compromiso familiar, social, económico, laboral, por asistir a este tipo de conferencias. Había gente muy linda, el ambiente era muy familiar. Y lo que yo estaba aprendiendo sentía que lo necesitaba en ese momento. Mientras más tiempo pasaban en la secta, Carmen y Natalia creían que estaban aprendiendo más y que el mundo se iba a transformar por la profecía relacionada con el apocalipsis de Carlos Ariel Torres. Todo lo engloba en el propósito de a qué vinimos. Entonces vinimos porque somos seres trascendentes. Encarnamos muchas veces y nuestro propósito es ascender y convertirnos en soles. Y en ese orden se requieren lugares especiales para hacer este trabajo. Nos tenemos que alejar de las cosas mundanas y prepararnos espiritualmente. Pero esto tiene un costo. Y se requiere dinero para comprar terrenos hacia las montañas. Dice que hay unos requisitos y es que estemos alejados de las vías de acceso, de las carreteras. Porque allí es donde nos tenemos que entrenar y allí es donde tenemos que cultivar alimentos. Porque además de eso se aproxima una tercera guerra mundial. Entonces tenemos que hacer un trabajo aislados de la sociedad que está corrompida. Basados en la profecía, pues dicen todos los acontecimientos que están por venir. Me empecé a interesar en comprar tierras. Tanto Carmen como Natalia confiaron en la profecía de Carlos Ariel Torres. Creyeron en lo que él hablaba sobre el fin del mundo. Por eso decidieron comprar tierras en Ecuador. En Ecuador, según estas mujeres, la secta tenía un sitio conocido como el Nido. Una supuesta tierra prometida donde ellas se salvarían. Finalmente me dijeron que eran 70 mil dólares, más o menos, porque con papeles y todo. Natalia tenía dinero ahorrado, diferente a Carmen. Me dijo, mija, porque se refiere así a nosotras las mujeres, mija, si tienes algo que vender, hazlo ahora, porque es en este momento que se requiere comprar esos espacios para irnos a preparar de manera más entregada. Carmen, entonces, vendió su casa en Bogotá, unas tierras en Boyacá y un carro para recaudar más de 400 millones de pesos que entregó a esta secta para comprar los terrenos en Ecuador. Tanto Carmen como Natalia creyeron, como en cualquier negocio, que las tierras iban a quedar a su nombre. Sin embargo, a comienzos del año 2020 comenzaron a sospechar de Carlos Ariel Torres. A los enemigos de la reina del sur. Ya que los terrenos los puso a nombre de terceros. Personas de confianza o a él mismo. Natalia también entrega un dinero en marzo del año 2020. 70 mil dólares con toda la documentación. La intención era mandar la mitad, terminaron siendo 37 mil 715. Eso fue lo que se envió. Carmen viajó personalmente a Ecuador para conocer los terrenos. Me di cuenta que fue, desde ahí un engaño, firmaba la escritura como comprador, aduciendo que yo no tenía cédula ecuatoriana y que por lo tanto no podía firmar ningún documento. Por esa misma época, y a diferencia de Carmen, Natalia, después de entregar su plata, le preguntó a Carlos Ariel Torres cómo iba la compra de los terrenos. Y lo que escuchó la tomó por sorpresa. Ellos cancelan el negocio y para mí, si un negocio no se hace, el dinero debe devolverse y completico. De esos 37 mil dólares que usted les entregó, ¿cuánto le devolvieron? Me devolvieron 20 mil. ¿Con cuánta plata en total se le quedaron a usted? Pues 20 millones más los 2 mil 815 dólares. Es decir, hoy Carlos Ariel Torres le debe a Natalia, según ella, alrededor de 33 millones de pesos. Para Carmen, las pérdidas fueron mucho más. 494 millones de pérdida. Perdí mi casa, perdí mi automóvil, perdí mi dinero, perdí mi terreno. A partir de ese momento, Carlos Ariel Torres no volvió a responder llamadas. Carmen, Natalia y otras tres personas que hicieron parte de esta secta denunciaron a Carlos Ariel Torres ante la Fiscalía por el delito de estafa agravada. Son engaños para captar recursos que luego se desaparecen completamente y no se sabe dónde están. Estamos llenos de corrupción. Séptimo Día quiso entender un poco más la forma de actuar de Carlos Ariel Torres. Por eso hablamos con Miguel Ángel Buitrago, quien trabajó durante alrededor de 10 años para esta secta. ¿Qué le tocaba hacer a usted dentro de la secta? Nosotros los que éramos mensajeros o los mensajeros hemos sido preparados para, eso se llama pescar hombres. Al anzuelo le pone algo que le gusta al pez, así se pesca allí. Cosas muy lindas al comienzo de las conferencias, que enganchan la mente y el corazón de las personas. Pero una vez que la persona ya está capturada, simplemente lo sacan del acuario del mundo y lo pasan a un acuario que yo digo que es una abducción espiritual. ¿Detectó usted que claramente estaban haciendo estafas? Claro, yo les llamo vendedores de espiritualidad. Y ellos están vendiendo, ellos critican a las iglesias, critican a todo esto, pero ellos también están vendiendo la eternidad por pedacitos. También asistimos con cámaras escondidas a este predio, ubicado en el sur de Cali, donde esta secta tiene su sede. Comprobamos que sigue funcionando. ¿Quién este templo, esta iglesia? ¿Cómo se sostiene? Nosotros nos sostenemos a punta de lo que da la gente cuando entra. Si usted, en la próxima reunión, en la próxima, cuando lleve 10 o lo que sea, 50, espero que sí. Usted nos da 2 mil pesos, 3 mil pesos, así la gente. Y nosotros nos sostenemos con eso. Metemos la sal marina, ganamos ahí al quinto. El agua del mar también la vendemos. Es un conocimiento. Nosotros somos una religión. Séptimo día logró establecer que una de las formas que tiene esta secta para enganchar seguidores es ganar la confianza de las personas con discursos espirituales. Esta humanidad va a pasar a un tercer día de creación. En las primeras conferencias dicen que entregan un conocimiento. Esto lo hacen dosificado de a poco. Los primeros versículos o capítulos de la propia cristiana, habla de un mensaje a siete iglesias. Pero cuando ya se asiste a más de tres sesiones y la gente manipulada se engancha, comienzan a cobrar por libros, por conferencias y por tierras, como lo denunciaron Natalia y Carmen. Entonces enganchan a la gente. Realmente tienen esa facilidad los mensajeros o los conferencistas de tener una buena PNL, una programación neurolingüística. Manejan muy bien este tema. O sea, están vendiendo un producto que se llama Niño Nuevo. Séptimo día buscó a Carlos Ariel Torres para que respondiera por las acusaciones de Natalia y Carmen. Lo buscamos en la sede de su secta. ¿Y hay algún líder de esto? ¿Quién es? Es el Niño Nuevo, el sembrador de Carlos Torres. Preguntamos dónde estaba y en ese momento no obtuvimos respuesta. Invitamos a Carlos Ariel Torres para que nos hablara de su secta y a través de un comunicado dijo que tenía la agenda ocupada. Lo llamamos también para que respondiera a las acusaciones de sus exseguidores. No contestó. Pero la salvación del hombre no estaba, porque no se le decía la realidad de la profecía. Es triste aprovecharse de la buena fe, del buen corazón, de la bondad de las personas, no solo en Colombia, porque están en muchas partes de Latinoamérica. Porque tanta gente no quiere hablar, no quiere poner su cara, su identidad a los medios. Es que siguen confiando. Se resisten a entender que eso se perdió, que el tiempo se perdió, que el descuido por nuestras familias ya. Ya no podemos volver a dedicarle tiempo a nuestros hijos, a nuestros padres, porque estábamos 100% ocupados siguiendo a Carlos Torres. Y de asumir que todo fue un aprendizaje y que realmente lo perdido, perdido está. Las mujeres que acaban de conocer manifiestan que aún no han recibido la devolución de su dinero. A continuación conocerán unas denuncias contra otra secta. Pero quienes se dicen ser sus víctimas no dicen que fueron estafados, dicen que fueron atropellados de otra manera. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral sectas. Regresamos. Mis primeros castigos físicos fue uno perpetrado por el mismo señor Oscar Tres Palacios. Los castigos eran físicos, eran con violencia. En Antioquia hace muchos años un hombre llamado Oscar Tres Palacios, según sus denunciantes, creó una familia espiritual, una especie de comunidad donde vivían familias enteras. Incluso varias parejas de fieles tuvieron sus hijos allí. Estos hijos crecieron lejos de colegios normales y la sociedad en general. Para poder sobrevivir, el líder de la secta creó varias empresas y allí trabajaron muchos de los fieles. Hasta aquí no habría nada de malo, pero lo que sucedió después es la razón por la que séptimo día decidió investigar esta secta. Varios de los jóvenes que nacieron y crecieron dentro de este grupo nos dijeron hace poco que el líder de la secta convirtió a muchos de sus fieles prácticamente en esclavos. Los jóvenes se dieron cuenta cuando después de vivir allí aislados por muchos años, finalmente tuvieron contacto con el mundo exterior. Sus relatos parecen algo que solo se escucha en películas, pero a continuación verán que no tienen nada de ficción. Así continúa la investigación de Alexei Castaño. En 1974, en Cali, René Ugueti fue a visitar a su tío como lo hacía con frecuencia y se encontró una reunión poco usual. Y él en su casa estaba alojando a un grupo de muchachos que eran, por así decirlo, misioneros cristianos. En la reunión estaban hablando de temas espirituales, pero le llamó la atención una persona. Se notaba que era el líder de este grupo. En ese momento, todo el mundo le decía el hermano Pedro. El hermano Pedro es Óscar de Jesús Tres Palacios Ramírez. Para ese momento, un joven de 22 años que había hecho algunos semestres de economía en la Universidad Nacional, muy carismático y espiritual, que descrestó con su actitud a René. Tuve mi primera experiencia cristiana, que fue muy real. Había encontrado yo finalmente un punto de apoyo en mi vida espiritual. Y en ese mismo instante conocí a Tres Palacios, que era como el líder de todo eso, y por eso lo respetaba y me sometía a su liderazgo. Durante los siguientes 10 años, René consolidó su admiración por Óscar Tres Palacios. A su vez, conformó una empresa junto con su hermano. Una empresa de venta de repuestos de motores diésel en el año 84, y realmente nos iba muy bien. Óscar Tres Palacios también avanzaba en el mundo empresarial, y a su vez consolidaba su secta incursionando de forma paulatina en la mente de sus seguidores, entre ellos René. Yo tranquilo porque es mi familia, es mi líder espiritual. René, con el paso del tiempo, en el año de 1987, mientras Colombia era azotada por los carteles de droga, y las bombas de Pablo Escobar, recibe una propuesta inusual de Óscar Tres Palacios. Y él dijo, el futuro de nosotros está ese en el campo. Dios nos dice que tenemos que más bien mirar afuera de las ciudades, en las ciudades hay mucho pecado, entonces él nos guió a la consecución de fincas. El argumento de él era de que Dios nos había llamado a hacer una iglesia que nos separáramos del mundo. Tanto René como alrededor de 40 personas, entre niños y adultos, casi todos de Cali y Medellín, seguían creyendo ciegamente en su líder. Óscar Tres Palacios entonces propone algo que cambiara la vida de los integrantes de esta secta. Él nos trabajó muy bien nuestra conciencia, nos convenció de que sacáramos a los hijos de los colegios, que los mandáramos a una de las fincas, y los muchachos fueron llevados allí. Durante los años 90 y 2000, los niños de la secta, por largos periodos de tiempo, fueron separados de sus padres. Todos fueron llevados a diferentes fincas, en Cundinamarca y Caldas. Sebastián Huguetti es el hijo de René. Básicamente éramos el pueblo elegido de Dios, algo como los 144 mil nombrados en la Biblia. Éramos llamados a ser la excelencia o la élite de los hijos de Dios en la tierra. Los padres de Alexandra Franco eran miembros de la secta desde sus inicios, por eso ella creció también bajo las órdenes de Óscar Tres Palacios. Crecimos en medio de ellos, inicialmente éramos todos familia, obviamente todos los niños crecimos bajo estos valores. Jennifer y Josué Huguetti, sobrinos de René, nacieron dentro de la secta y cuentan que desde muy pequeños comenzaron a trabajar. Digamos que todo se hace con el principio de las empresas, de trabajar, de que todos trabajamos para los hermanos. Desde que soy muy niña no puedo contar como con mis papás 100%. Aunque conocían poco del mundo exterior, estos jóvenes intuían que su crianza no era normal. Por ejemplo, no iban al colegio, como si lo hacían niños con uniforme que pasaban cerca de las fincas. Estudiábamos tres o dos días por semana y medio tiempo, porque el resto del tiempo era dedicado al trabajo. Alexandra, que era de las jóvenes mayores de la secta, en algún momento insinuó que quería ir a la universidad, pero recibió una respuesta inesperada de Óscar Tres Palacios. No, no lo permitió. El tipo dijo, no, porque es que la universidad es mundana, eso allá es gente mundana. Lo que hicieron fue ponernos profesores personalizados dentro de una habitación, dentro de una de las haciendas y veíamos materias puntuales. Por ejemplo, si tú a mí me preguntas si yo vi química, si vi filosofía, lo que ve todos los niños normales, no. Nomás eran máximo dos, tres horas al día y eran físicamente controladas. O sea, uno llegaba, estudiaba y salía a trabajar. Ni René, ni los padres de los niños de la secta sabían exactamente qué ocurría con sus hijos, porque Óscar Tres Palacios también los tenía trabajando. El reino de Dios se fundamentaba en tres pilares, que era orden, disciplina y obediencia. Y a todos nosotros nos lavaba la cabeza con eso. Tenemos que aceptar la autoridad que está encima de nosotros, no podemos cuestionarla. Según Jennifer, Josué, Sebastián y Alexandra, que recordemos nacieron dentro de la secta de Óscar Tres Palacios, fue durante su adolescencia y juventud, cuando tuvieron contacto con el mundo exterior, que se dieron cuenta que, según ellos, estaban siendo explotados laboralmente. Después del año 2005, Sebastián y Josué comienzan a sentir que el orden y la disciplina impuesta por el líder de la secta se convertían en maltrato. Mis primeros castigos físicos fue uno perpetrado por el mismo señor Óscar Tres Palacios. Los castigos eran físicos, eran con violencia. Se podía distinguir sadismo, incluso en medio de ellos nos desnudaban públicamente, nos azotaban, ya sea con vara, ya sea con correa, ya sea con el elemento que en su momento apareciera a la favor del que era nuestro tutor elegido o encargado. Obviamente también habían castigos laborales, también habían castigos de no te vamos a permitir o te va a tocar hacer trabajos forzados desde una índole, te vas a tener que ir a únicamente estar en el sembrado de maíz o únicamente ir a fumigar potreros con un timbo de veneno encima al hombro, al sol de 24 horas. Lo que ellos llaman un castigo, que a veces se excedía, no era un castigo normal. Inclusive en otros, yo muchas veces terminaba con las piernas marcadas. Pero eso no es todo. Y sobre todo en las condiciones que trabajé, nunca un festivo, nunca unas vacaciones. Literal no había un horario laboral, pero no había una nómina, nunca hubo un pago o un reconocimiento a esta labor que se hizo. Entonces obviamente sí hubo explotación. Pero ¿qué pasaba con los padres de estos menores? ¿Acaso no se daban cuenta de lo que sucedía con sus hijos? Este señor nos logró trabajar de tal forma en donde, si no era a través de él, obedeciéndole a él y conforme a lo que él dijera, entonces tampoco íbamos a llegar al cielo. Y el que se saliera del grupo, del grupo que después se denamoneó de empresas, el que se salga de las empresas, pierde todo. Para entender cómo Oscar Tres Palacios dominó a sus seguidores, hablamos con Mirna García, una de las máximas autoridades en el tema de sectas en Latinoamérica. Preguntamos por qué estas personas se sacrifican a cambio de nada. Si tú haces este tipo de sacrificio que te va a costar dolor y angustia, pero lo vas a hacer pues para sacrificarte, porque te tienes que sacrificar para poder ser mejor persona, de esa manera, con este tipo de enseñanzas doctrinales, van programando la mente de las personas que están sometidas a la organización. Los expertos consultados por Séptimo Día también dicen que los líderes o guías espirituales como Oscar Tres Palacios son personas muy inteligentes, metódicas, tienen el don de la palabra, amplio conocimiento en los temas de psicología humana. Además, tienen claros sus objetivos, que en muchas ocasiones es recolectar el dinero de sus seguidores, incluso sus bienes, o como en esta historia que les hemos venido contando, explotarlos laboralmente. Por su parte, los seguidores de este tipo de líderes, según los expertos, tienen un carácter no tan fuerte, son más bien maleables, le buscan sentido a la vida en la espiritualidad, buscan la felicidad siendo parte de una organización, de un grupo o de una secta. Es por eso que cuando se juntan líderes abusivos con personas y seguidores de este tipo, el resultado puede ser destructivo. Todos los protagonistas de esta historia, si bien estaban sometidos a las órdenes de Oscar Tres Palacios, podían salir o entrar de la secta cuando quisieran. El adoctrinamiento mental era lo que los frenaba. Sin embargo, a finales del año 2009, y ya conscientes de los malos tratos, los primeros en salir de la secta fueron Jennifer, cuando tenía 19 años, y Josué, a los 16. Para yo poder estudiar y hacer mis sueños, me tocó irme de allá. Entonces, obviamente, ya mi familia estaba fragmentada desde prácticamente que nací. Pues, ¿qué pasó? Se terminó de fragmentar. O sea, ya no tengo relación alguna con mis padres desde los 19 años. La salida de Jennifer y Josué ratificó las sospechas de René sobre la actitud acaparadora y casi dictatorial, según él, de Oscar Tres Palacios. Por eso ya, para el año 2012, René trató de hablar con su líder sobre sus negocios, pero la respuesta lo decepcionó. Dijo, ya no me digan más, hermano Pedro. Yo soy don Oscar Tres Palacios, yo soy un empresario, yo soy dueño de todas estas empresas. René, desesperado con esta confesión de su otrora guía espiritual, de inmediato revisó sus acciones en las empresas. Ahí estaba mi declaración de renta del año 2012. Yo lo revisé y me di cuenta de que el renglón que decía participación en sociedades, cero. Y yo me quedé loco y dije, ¿cómo así? ¿Dónde están mis acciones aquí en esta empresa? René le preguntó a la secretaria de la secta qué estaba pasando. Esto está equivocado. Y ella me dice, no, René, como usted vendió todo. Y yo dije, ¿cómo así? Yo no he vendido nada. ¿Cómo que no? Todo se puso a nombre de don Oscar. Ese mismo año, René se retiró de la secta, dejando atrás a su esposa y a su hijo Sebastián. Me separa de mi familia porque él da la orden de que ni mi esposa ni mi hijo podían hablar conmigo sin que fuera supervisado por alguien de ellos y prácticamente motiva que mi exesposa, porque nos tuvimos que divorciar, y mi hijo me odiaran. Y yo tuve que irme a Venezuela a buscar una oportunidad. Bueno, eso fue un proceso muy duro, porque eso significó que se acabara mi familia. Cuando mi padre tomó la decisión de retirarse, para mí fue un golpe fuerte porque mi madre queda devastada y mi madre sigue siendo usada por Oscar Tres Palacios en contra de mi padre. Sebastián se quedó un año más en la secta. Dice que Oscar Tres Palacios trató de no dejarlo ir, haciéndole unas promesas. Él prometió muchas cosas, que iba a poner todas las propiedades de mi papá en mi nombre y que yo iba a estar con tantas acciones en la empresa. Al transcurrir de ese año me di cuenta que todo era falso. Sebastián salió de la secta en el 2013, a la edad de 23 años, y se fue a encontrar con su padre René en Venezuela. Ambos entablaron tres demandas laborales contra Oscar Tres Palacios y sus empresas. Todas estas deserciones y las ganas de rehacer una vida, de casarse, motivaron a Alexandra Franco, un año después, en el 2014, para que finalmente ella también saliera de la secta. A mí me dificultó demasiado el madurar a poder tener un negocio, a poder tener relaciones con las personas, no porque uno sea cohibido, pero es el hecho de vos saber cómo hablar y cómo moverte en medio del mundo con la realidad de cosas que se mueven en este mundo. Alexandra interpuso dos demandas laborales contra dos de las empresas de Oscar Tres Palacios. Actualmente, contra él y sus empresas, en total, cursan 11 demandas de tipo laboral. Le pedimos a Oscar Tres Palacios una entrevista formal para que respondiera a las acusaciones que hacen sus exseguidores. Sin embargo, no obtuvimos respuesta. Por eso, lo buscamos en su finca, en la Ceja Antioquia. Reiteramos las llamadas hasta dos días antes de la emisión de este programa. No obtuvimos respuesta. Actualmente, Jennifer tiene 32 años, terminó su carrera, es ingeniera industrial y está casada. Jennifer todavía tiene a sus padres dentro de la secta. ¿Qué le diría a usted a su papá? Que lo amo, que lo amo y que acá tiene su hija. ¿Qué le diría a usted a su mamá? Quiero conocerla por fuera de mí, de la manipulación de Tres Palacios. Quiero conocer a la verdadera mamá que hay dentro de ella. Josué actualmente tiene 29 años, vive en Medellín y es conductor de plataformas digitales. A la edad que yo tengo, perfectamente yo puedo haber sido otra cosa y no digamos un peón a través de las tetas de una vaca. Si no me lo metí allá, puedo decir que mi familia estaría mejor mucho económicamente. Alexandra se casó, actualmente tiene 39 años y vive con su marido y su bebé de 17 meses en Cali. Realmente el temor no era a Dios, sino a este tipo. Entonces, obviamente, sanar todas estas cosas. Ahora que yo tengo familia, gracias a Dios mi esposo fue muy paciente conmigo y hoy, gracias a Dios, tengo un hogar. Acabo de tener a mi hija. René y su hijo Sebastián se fueron a vivir a Venezuela desde que salieron de la secta. He podido complementar mi vida laboral y rehacer mi vida, pero siempre tienes que tener mucha paciencia. Pero yo puedo decir que soy feliz de la vida que tengo, estoy pleno. Crean en Jesús, pero no crean en personas. La salvación no está en ninguna persona. No hay ningún pastor o líder espiritual que le vaya a uno a salvar. No, nada, eso es mentira. Cuando regresemos les contaremos sobre otra secta encabezada por un hombre. Sus denunciantes aseguran que fueron abusadas sexualmente. Ya regresamos. Oral, penetración. Él solía viajar con las mujeres y pasó en un viaje. Lo hizo y lo hizo a las malas. En Cali hay una secta conocida como la Puerta Estrecha. Es encabezada por un hombre que asegura ser un guía espiritual. Su nombre es Carlos Cuero Arbeláez. Sus denunciantes aseguran que muy hábilmente logró ganar la confianza de numerosos feligreses. Pero hace poco, un grupo de fieles contactó a Séptimo Día. Según ellas, fueron abusadas sexualmente por el pastor Cuero. Sus testimonios fueron registrados por Séptimo Día y pudimos entender mucho sobre las formas que, al parecer, estos guías espirituales cautivan a sus víctimas. Así finaliza la investigación de Alexei Castaño. Abuso sexualmente de mí, abuso psicológicamente de mí. Laboralmente también abuso un montón porque yo trabajaba para él gratis. Oral, penetración. Él solía viajar con las mujeres y pasó en un viaje. Lo hizo y lo hizo a las malas. Estas tres mujeres tienen algo en común. Denuncian que fueron abusadas sexualmente por este hombre, Carlos Cuero Arbeláez, pastor de una secta en Cali. Yo soy protector. Hay hombres que no son protectores. La secta se llama Iglesia Cristiana Ministerio La Puerta Estrecha. Lleva más de 15 años funcionando en la capital del Valle y su representante legal siempre fue el señor Carlos Cuero. Este hombre nació en Cúcuta. Fue estudiante de teología en la Universidad Bautista de Cali. Se presenta como pastor y guía espiritual. Ella es Valeria Pérez, una periodista de 26 años, vive en Cali, trabaja en una emisora. Yo llego cuando era una iglesia. Mi mamá iba, asistía con parte de mi familia. Me dijo que fuera porque era una iglesia. Yo tenía como 15 años porque estaba en el colegio todavía. Pues llegué a ir como unas veces en ese año. Fue en el año 2011 cuando Valeria tuvo ese primer contacto con la secta de Carlos Cuero. Le gustó lo que predicaba este pastor. Sin embargo, no regresó hasta nueve años después, en el año 2020, cuando ya tenía 24 años y sufrió algunos problemas en su vida. ¿Qué estaba buscando usted allí? Estaba buscando crecimiento personal. Siempre he sido como muy de buscar metas, objetivos. Y me sentía en un momento como en un confort que no me gustaba y quería mucho más. Y él me dio como esa luz en el camino. También estaba como buscando ayuda espiritual. Porque en ese momento estaba pasando por un momento difícil en el trabajo, con mi pareja. O sea, todo estaba como muy quebrado. Y él me estaba ayudando como en ese proceso. Carolina, quien pidió ocultar su rostro, es una empresaria caleña que para el año 2005, cuando tenía 30 años, conoció la secta de Carlos Cuero. Tenía muchos conflictos, conflictos emocionales. Estaba muy mal de salud. La verdad, me sentía demasiado deparecida. Porque llevaba mucho tiempo asistiendo a iglesias, pero pues no había visto un cambio real en mi vida. Entonces llegué allá por un programa de radio que él tenía, lo escuché. Carolina en ese momento queda deslumbrada con el pastor. Me dijo que iba a empezar una sanidad interior, que debíamos vernos cada ocho días. Y que con ese proceso de sanidad interior, mi vida iba a ser diferente, iba a cambiar. Y así duré durante muchos años asistiendo. Sandra es otra caleña de 33 años, profesional de la salud. También pidió ocultar su rostro. Asistió por primera vez a la secta cuando tenía 17 años, en el 2006. En búsqueda de una guía espiritual, venía acostumbrada a estar en iglesias cristianas desde la adolescencia. Entonces tuve una mala experiencia con una de esas iglesias, muy satánicas, que se acostumbran a hacer retiros espirituales. Y de ahí fue trastornada mi capacidad mental. Entonces fui internada por unos días en el psiquiátrico. Cuando salgo, pues quiero seguir en esa búsqueda. Con el paso del tiempo, creció la confianza hacia el líder de la secta. Sin embargo, en el caso de Valeria, comenzó a notar una actitud extraña del pastor Carlos Cuero. Empieza a hacerme preguntas ya sexuales, que yo no entendía por qué las hacía. Pues yo no entendía por qué, entonces siempre como que lo cuestionaba, le preguntaba pues por qué me hacía esas preguntas. Y siempre decía que lo dejara, que él iba a hacer la formación conmigo. En ese momento ya estaba súper metida. Si no lo hacía, él siempre metía como el miedo de que no iba a ser nadie en la vida, iba a fracasar porque él era mi mentor. Valeria creyó que lo que estaba sucediendo era parte de la terapia implementada por Carlos Cuero para convertirla en mejor persona. Él me decía a mí, por ejemplo, que toda la Biblia era sexual, que a él lo formaron de esa manera y que Jesús formaba a sus líderes también de la manera como él me formaba a mí, solo que la gente no lo entendía. Luego sucedió lo peor en febrero del 2020. Abuso sexualmente de mí. Valeria, después del abuso, entró en una profunda depresión. En un inicio quise quitarme la vida, me mandaron al psicólogo, me medicaron. Digamos que uno aprende a vivir con ese dolor. Carolina tampoco escapó del pastor. ¿Cuándo comienza usted a notar comportamientos extraños de Carlos Cuero? A los cuatro años, cinco años de estar allí, ella empezó a insinuar cosas. Todo lo que yo te he dicho ha salido como yo te lo digo. Si confías en mí, no confías en mí. Ya él empezó a decir cosas raras, que te quitaras la blusa, se hacía detrás de uno. ¿Y usted le creía en ese momento? Cuando él empezó a hacerlas, creía ciegamente en él. El abuso sexual, según Carolina, ocurrió en un paseo. Lo hizo, y lo hizo a las malas. Después de eso, pues me sentí súper mal. No quería volver por allá. Según Sandra, el abuso con ella fue aún más traumático. Sucedió en la misma iglesia y ella fue acosada en reiteradas ocasiones entre el 2010 y el 2014. Ya no es tocamiento, sino ya él dice, tienes que hacer esto, tienes que bajar, tienes que hacerlo así, de esta manera. Son como órdenes. Yo lo hago, dice, límpiate y después empieza a hablar algo de la Biblia. O sea, lo hace el acto, diferentes formas, oral, penetración. Yo creí que él tenía la razón. ¿Este abuso sucede una vez o varias veces? Varias veces. ¿Cuántas? Más de diez veces. Dani Ortiz es experto en sectas. Desde el año pasado viene analizando el comportamiento del pastor Carlos Cuero. El abuso sexual hace parte de un ritual. La persona ha tenido un tratamiento doctrinario tan fuerte y ha empatizado tanto con su líder que queda desarmada ante las solicitudes del líder. ¿Usted quería tener relaciones sexuales? Y la respuesta es no. Y la siguiente pregunta es, ¿usted quiso evitarlo? Y la respuesta es no. Ese sometimiento a la voluntad del líder es un factor común en las sectas, como las que les mostramos en este programa. Cuando me retiré, denuncié. Valeria fue la primera víctima que tuvo la valentía de denunciar ante la Fiscalía a Carlos Cuero en diciembre del año 2021. A la denuncia de Valeria se unieron mujeres como Carolina y Sandra y al menos diez más. Yo denuncié y seguramente estoy de pronto salvando a otras mujeres de que les pase esto. Con todas las pruebas reunidas, un juez emitió una orden de captura el pasado 2 de marzo de 2022. Carlos Cuero fue capturado el 13 de marzo del año pasado en su puesto de votación en un colegio en Cali. Carlos Aponte, ¿qué va a pasar con él? Lo que dicen las autoridades es que esta persona tendrá que rendir cuentas ante la Fiscalía. Desde el 2012, este hombre, según la Fiscalía, habría abusado nueve mujeres. Sin embargo, dice el ente investigador que podrían existir más víctimas. Carlos Cuero permanece detenido en una estación de policía en el sur de Cali. Allí lo buscamos, pero no quiso conceder una entrevista formal a séptimo día. Las acciones de Carlos Cuero dejaron secuelas de por vida en Valeria. En algún momento de nuestras vidas puede llegar alguien con un poder que te puede hacer daño. Pero alejarse es la parte difícil porque estás muy aferrada a eso. No confíen o si confían, por lo menos cuestionen todo. Hay muchas personas que buscan alternativas de ayuda espiritual. Es un derecho. Pero si usted lo está considerando, infórmese bien. Desconfíe si le piden dinero o si piden comprar tierras o cualquier bien. Recuerde que algunas de estas sectas, organizaciones o fundaciones tienen un interés. Y no es necesariamente su bienestar. A veces podría ser el de su profeta. Pero lo más importante, denuncie si ve irregularidades o acciones tan graves como el abuso sexual. No deje que jueguen con su fe y con sus creencias. Así es.